Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hizo el presidente de la república, hay que tomar en cuenta que el presidente tuvo una gira aquí en el centro del país, participó en el Estado de México, estuvo también en la Ciudad de México checando la infraestructura hospitalaria, estuvo ahí dedicándose a esta situación. Vamos contigo Mar Aguilar para que nos digas qué fue lo que ocurrió el día de ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te saludo y la bienvenida a Buenos Días. Al supervisar dos hospitales que atenderán a contagiados del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentir tranquilidad de que las Fuerzas Armadas estén listas y respalde su gobierno en esta emergencia sanitaria. En el campo militar 37B, ubicado en el municipio de Temamatla, Estado de México, el primer mandatario reconoció la participación militar mediante el plan DN-3 y plan marina para la atención de la pandemia. Esto nos da mucha tranquilidad, es un seguro adicional. Tenemos el sector salud, pero también tenemos este plan para que no sea rebasado el sistema de salud pública y que en caso de que se presente una circunstancia de esa naturaleza, que desde luego no la deseamos, pueda entrar a actuar en acción el plan DN-3. El jefe del Ejecutivo recorrió toda la infraestructura del hospital militar que fue reconvertido para la atención de los enfermos y afirmó que desde el primer momento de la emergencia el Ejército y la Marina han demostrado disposición y proacción para combatir ese contagio. Por su parte, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, señaló que por primera vez y de manera inédita se está implementando el plan DN-3, ya que estaba preparado para casos de desastres naturales y no para pandemias. Aquí en este campo militar, como parte de la supervisión que se realizó el día de hoy, se vio un hospital militar reconvertido para atender la emergencia sanitaria y un dormitorio que normalmente lo usan las tropas para descanso, también reconvertido a una instalación hospitalaria. Durante su gira de reconvención de infraestructura hospitalaria para atender a los enfermos de COVID-19, el presidente López Obrador celebró que los congresos estatales aprobaran la reforma para elevar a rango constitucional los beneficios de los programas sociales. En el Hospital General de la Zona 32, ubicado en Villacuapa, Ciudad de México, en compañía de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que solo falta la publicación de la reforma al artículo cuarto de la Constitución, que garantiza la pensión para adultos mayores, becas a discapacitados, estudiantes y derecho a la salud, también atención médica y medicamentos gratuitos. Esta es una gran reforma. Se aprobó primero en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores y luego, como es una reforma constitucional, es elevar estos programas a rango constitucional. Ya nadie va a poder, ningún gobernante va a poder quitar estos derechos, porque es una reforma constitucional, les decía. Con imágenes de Cristian Ramírez para Grupo Fórmula, Omar Aguilar. Es mi compañero Omar Aguilar y nos vamos directamente hasta Palacio Nacional en vivo. El presidente de la República comenzó ya la conferencia de este sábado 4 de abril. Comprende a todas las niñas, niños con discapacidad de comunidades indígenas y niñas, niños con discapacidad de las zonas mestizas pobres de México, tanto del campo como de las ciudades. La reforma también garantiza el derecho a estudiar con una beca otorgada por el gobierno a quienes están cursando en todos los niveles de escolaridad y pertenecen a familias pobres, preescolar, primaria, secundaria, lo que antes llamábamos preparatoria o nivel medio superior y nivel universitario. Y ya queda también establecido el derecho a la salud. Bueno, pues es lo que está sucediendo en este momento en el Palacio Nacional. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar. Vamos a estar yendo y viniendo a Palacio con la conferencia.